¡Levanta la mano y pago! Yo soy pago, me pongo a Chukumare. ¡Ah! Cuando rapea el sur, lo deja en crisis. Yo no ocupo maquillaje, a estos raperos ya les falta lip-sync. Lo mío para mí es difícil. No sabía que Pablo Neruda era primo de los pix-syn. Pero no son blindes, hermano, les falta el baile. En el freestyle, men, no pueden hacer lo que yo hago, hermano. Hago que danse, voy a rapear hasta que se cansen de soltar frases. Él es Pablo Neruda o es posible. Recuerda que es de noche, así que sabéis cómo acaba triste. Acaba triste, te cava y te socava. De la clava ya no existe. A la hora todo triste, pero era un buen hombre. ¿Y quién me da impedimento para dar un corte? Hablaste de Vicky Blinder, deja de ser pobre. Lucas Sangreta, una bala con su nombre. Pero yo tengo munición. Hermano, y van a llegar justo, pone atención. Oye, llegan las noches más tristes, pero es el Diego. Y que ya hay días de fuego para tus días de emoción. Quería dispararme, pero es Pome. Alosi, ¿cómo andamos al Capone? Te fuiste para afuera. Quería el pie de plomo y tuviste tu guerra. Al Capone, ay, no sé, me equivoqué y nos salió perfecto. Soy uno que siempre, el Aca acá dispone. Ellos se van con Al Capone con un aliento fresco. Hermano, él te dijo que al final más triste no hay nada más triste que recordar lo feliz que fuiste. En un momento, y este es lo que me dijo, uno con mi nombre y yo con tu apellido. Último. Lo que me dice se le pone el fin. Yo me voy con fresco aliento, eh, sin aliento, sin. De eso se trata. Aquí, ve a dos weones de intento a los que le llaman MC. Diez segundos. Pero lo mío es un espanto, porque ahora en realidad suenó más hardcore. No querís conocer mi nombre porque soy el diablo. Y mi apellido es Santander porque lo dejo sentado en el banco. No, hermano, querís que te la repitas de nuevo la oración. Que mi nombre es hippie, mi apellido es Hop. ¿Acaso conociste callejón? ¿Conociste tus hogares, tu talento, tu región? Diablo, ¿en el infierno se cree grande? Diablo, estás en los ocho círculos de Dante. Pero antes, creo que no la pensaste. Me llaman Cancerbero y estoy dispuesto a apostar a mi padre. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Cancerbero! Bueno, hermano, mi papá salió de cana hoy, ¿cayú? ¡Dale, vive! ¡Dale, vive! Capitán Plama, Dice, Peta Zeta. Por favor, cliente, participante de sus pasitos. ¡Adelante! ¡Adelante, adelante, hermano! ¡Dale nomás, Pipe! ¡Dale nomás! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Réplica entre ustedes dos! ¡Réplica entre Asker, Razo, Zague y Logos, hermano! ¡Oye, fuerte aplauso la PEC para las Días de Fuego Itáganos, cabros! ¡VDF Cruz! ¡Cállate! ¡Cuidense mucho! ¡Súperte! ¡Nadie despierta! ¡Súperte! ¡Grabá los ojos a ver el lado! ¡Súperte! ¡Grabá los ojos a ver el lado! ¡Súperte! ¡Cábros, ahora pónganse! ¡Oye, ahora pónganse normal! ¡Frente, frente! porque es como raro grabar asi weon si o no? como que no hay espacio weon la mega zorra grabar con 3 duplas si weon repica, goliad 4 pasadas de doble tempo 4 pasadas de doble tempo hermano ahora parten ustedes y terminan los carros libres hagan un espacio para que salgan y no se atrata sacan mas cabres DJ soltaba el ritmo dale 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 vamos con el beat dale dale esperes un poco un minuto, adelante en el video un minuto ya ya, ahora si echa los beats en los ritmos es fácil para todos chiste una mano arriba Eh, 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 eh no saben quién arrasta. Rapeos reales que saben realmente lo que significa hacer raza. Yo te he intentado de venir de región por tener una patada a la puta casa. Yo vengo de afuera, vengo de afuera. ¿Cuál es tu problema? Si represento a la gente rapera. Hey, anda con la pera. Nosotros también somos reales, ilumine una escalera. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? Yo soy el rapper. Yo ando con mi auchí. Dijiste intento de en fin. Claro, estaban hablando de ti. Estaban hablando de mí. Pero si quiero, yo lo presiento. Tirarme de qué soy malo, racho, es un buen argumento. Te lo pregunto y contesto. Por eso la verdad te siento. El de afuera versus el de adentro. ¿Quién es el corazón del pueblo? ¿Quién es el corazón del pueblo? Este tiene mucho sentimiento. Yo también rapeo de adentro. Parece que es francés por su acento. Oye, hermano, este es leal. Dice la grasa, pero es desgraciado. Me hable de grasa a mi papi que yo tengo la grasa, pero del miscao. Yo creo que está equivocado diciendo que es de francés. Si tú tienes el acento francés, entonces ¿por qué no se va a Cibuple? ¿Por qué no se vengo a la casa? Te lo estoy diciendo, por favor. Ni siquiera por la aclaración. No hablaba de él. Hablaba de los gays. ¿Por qué no se va a Cibuple? ¿Por qué no se va a Cibuple? Quiero quedarme en Santiago porque me enamoré de esta magmoacel. Mira cómo yo lo hago pasión. Mira cómo yo sí soy callante. Dice que es el corazón del pueblo. Mi corazón me delata, pero igual sigue valiente. ¿Qué es el pendejo usted? ¿Quiere a su magmoacé? ¿No sabía que yo soy hombre? ¿Le salió con creme brûlée? ¿Qué me suena? ¿Quiere tener la cabena? Te cuidamos porque te crema. Río, te digo, ¡ah, tenemos la cadena! La cadena lo hace muy fiel, pero vengo de la torre Eiffel. En cambio, todos los crema chantilly no saben el sabor de chandel. Tengo también mala chandel y nunca me hable francés. Este me dice mammoacé, pero le gane y hace un merced. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué grande! ¡Cállate! Llegados, chala pizza en el ritmo. ¡Buen, mal, 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 mal. ¡Vente! ¡Decisiones juradas, gente! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Replicado! ¡Replicado! por los 8 minutos vamos 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 por los 8 minutos cabros, ustedes ven como se los divide estos 4 cuartos, 5 pasadas ya? réplica ustedes ven como se divide el chorizo ya cabros 5 pasadas de 4 por 4 Como relevo Se conjuvan los relevo como quieran O sea, uno con relevo Son 5 pasadas Ya, todo rico, todo claro Estamos listos, cabros Ya, Vipe, lúcete, Vipe, lúcete DJ, sustame el ritmo Si tú eres el DJ DJ, animador Chicho, los tipos Juntos, los ritmos Gente, prenda la pista Dejamos la zona en Plaza Brasil Mano arriba, gente Mano arriba, mano arriba Una mano arriba Se lo damos en 3, 2, 1 Los cabros mapañan Y eso es lo que es difícil Porque levantan la mano al cielo Y no está en el piso Cuando con Rack soy improviso Estamos en Shaman Y me dicen Shaman, ¿cómo lo hizo? Shaman, ¿cómo lo hizo? Él dice que es un Shaman El freestyle se lo llama Permiso Te lo hago sin aviso Este weón se cree Shaman No le he visto ni un hechizo No me he visto ni un hechizo Pero tengo una katana Que raja de la garganta al piso Estoy al borde del desquicio Soy de finales Sin perder mis principios Tengo una katana Que le raja de la garganta al piso No llegó el jaraquiri Permiso Pa' tu guata Pa' tu abdomen Juego fome Te carcome Te come Y sin aviso Y sin aviso Pero tiene morisqueta No quiero comer tu cara Porque hoy es toda dieta Quiere cortarme el corazón Quiere cortarme el corazón Este jueta No sabe que esto sí es un sacrificio azteca Es un sacrificio azteca Y no tení razón Porque hoy llega el maya Y le arranca el corazón No pido perdón Y tampoco permiso Perdón por ser mejor Lo hice sin aviso Lo hice sin aviso Y dime a quien lo dice Hoy ya gana el patiso Le dejo cicatrices Dicen cómo lo hizo Y de verdad que dice Matan al maya No ve maya de sus narices No ve maya de sus narices Este güey no cruza la maya Por sus raíces Un eclipse lunar Mi palabra Imposible dudar Porque lo hice No hablemos de mapuche Sí, porque yo soy moreno Atega es rapero Pero tu calendario Nunca tuvo un 31 de febrero Un 31 de febrero Como jueón no eres mapuche Soy Lautaro Contra Juan Pedro III ¿Cómo te lo digo? Si no piso Ya le dije a mi amigo No avisamos permiso ¡Tiempo! 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 ¡Chavizo! Buenísimo, barbaro, hermano Gracias por la valla ¿Han tenido cualquier necesidad? ¿Han tenido una ventana de televisión? ¡Un fuerte abrazo por esto! ¡Que venga la ventana, hermano! ¡Ele abrazo por los cabros, hermano! ¡Aplausos, abrazos, abrazos! ¡Ele abrazo por los cabros, hermano! ¡Se lo voy a decir que yo creo! ¡Ok! ¡Ya partigan! ¡Ya partigan! ¡Ele guía para la final! ¡Cabros! ¡Peta! ¡Raiset! ¡Capitan! ¡Vamos con la decisión del jurado a la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa! ¡Lugos! ¡Dilisario, hermano!